Hola, muy buenos días a todos. Desde la Asociación Amigos del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Carafa, de la Ciudad de Córdoba, queremos agradecerles la participación en este encuentro del ciclo Charlas con Artistas en Vivo 2021. También queremos agradecer por el apoyo que nos brindan a la Agencia Córdoba Cultura, en persona de su presidente, señora Nora Verano, al Museo Provincial Emilio Carafa y a la Comisión de Amigos del Museo, por todo el trabajo realizado para estas charlas, especialmente hoy a Lucía Martínez Javier. También queremos dar una cálida bienvenida a los socios del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que nos acompañan hoy, y celebramos este acuerdo recíproco entre ambas instituciones que hemos suscrito esta semana junto a Inés Echeverne, gracias al cual tanto los socios del Moderno como los socios del Carafa tienen los mismos beneficios perteneciendo a una u otra asociación. Hoy tenemos el enorme placer de poder escuchar a la gran artista argentina Liliana Porter, entrevistada por Maru de Serra. Liliana nació en 1941, reside en Nueva York desde 1964. Trabaja en diversos medios, como la pintura, el dibujo, la fotografía, el video, la instalación, el teatro y el arte público. Porter comenzó a mostrar su trabajo en 1959 y desde entonces ha estado en más de 450 exposiciones en 40 países. Las individuales recientes incluyen las del Museo del Barrio de Nueva York, el Museo de Arte Pérez en Miami, la Galería Luciana Brita en San Pablo, Brasil, Airete Omi en Gett, New York, Savannah College of Art and Design en Savannah, el Museo Nacional de Artes Visores en Montevideo, el Museo Provincial de Bellas Artes, Franklin Rawson de San Juan, el Museo Carafa de Córdoba, el Museo de Arte de Zapopan en Guadalajara, México, la Alería Sicabi en Houston, Texas, Barra Crackle Gallery en Boston y la Galería Borja Pestia en París. El trabajo de Porter aparece en la exposición itinerante Radical Women, Latin American Art, en 1960-1985, en el Brooklyn Museum de Nueva York en la Hammer de Los Ángeles, California. En 2017, el trabajo de Porter fue incluido en Viva Arte Viva, la Bienal de Venecia, la 57 Exigencia Internacional de Arte y debutó, Domara León, de Otras Dudas, su tercera producción teatral en junio, en la segunda final de performance en el Parque de la Memoria en Buenos Aires, Argentina. La actuación teatral más reciente de Porter, DEM, fue codirigida con Ana Tiscornia con música de Silvia Media. Debutó en Nueva York en The Kitchen del 25 al 26 de octubre de 2018. Maru de Serra se inicia en el arte con expertos europeos con pintura antigua y grandes maestros en el siglo XIX y XX. En 1991, funda Vía Marú, arte contemporáneo, de la cual es directora hasta la fecha, cumpliendo 30 años de compromiso con el arte. La leería promociona artistas en el ámbito nacional e internacional. En 1997, con la publicación de libros, muestras en museos y participación de 70 ediciones de ferias entre las que destacan Arte Va, Armayani, Argo, Arte América, Chicago, Pinta, Miami, Liba Foto, Buenos Aires Foto, Shanghái Contemporary Art y Cisne Contemporary. Y Mercado de Arte acá en Córdoba. El miembro fundadora de Faro, Asociación de Galerías de Córdoba y actual vicepresidenta de la Asociación de Amigos del Museo Caracas. Muchísimas gracias. Nos escuchamos, Maru y Lidiane. Está silenciada, Maru. Bueno, antes que nada, quiero agradecerte, José, por la presentación y al público que supera todas nuestras expectativas. Yo sé que están por Liliane y no por mí, pero de todas maneras muy agradecidas. Bueno, la subcomisión de licita talleres realiza periódicamente visita talleres de artistas en presencia, pero dadas las circunstancias de público conocimiento, decidimos traer el taller de los artistas hacia ustedes. Y gracias a la virtualidad esto ha sido posible. Bueno, debo aclarar que cuando me dijeron y que tenía que entrevistar a Liliana Porter sentí un poquito de temor ante tamaño artista y la responsabilidad no cierta ante ustedes. Pero la verdad es que desde la primera charla con Liliana la calidez y la sencillez característica de los grandes hizo que esto fuera posible. Entonces, aquí estamos presentando a Liliana. Además, en un momento dado yo le comenté a Liliana, ¿no es cierto?, que nos une en gran amor, no sé si Liliana lo recuerda en este momento, pero que es la obra de Giorgio Morandi. Pero más que comentarnos, ¿no es cierto?, lo que nos une con Liliana, es escuchar lo que dijo Liliana de la obra de Giorgio Morandi. A mí la década del 40 me pierde. Pero Liliana, me gustó las palabras que dijo de la obra, palabras textuales de Liliana, Giorgio Morandi logra con su obra una humildad inteligente. Silencia, no sé por qué motivo. Perdón, ¿me escucharon recién? ¿Sí? No, la última parte no. Dije que Liliana dice de la obra de Giorgio Morandi que Giorgio Morandi logra una humildad inteligente. Y yo aclaro que Liliana Porter con su obra también logra una humildad inteligente. Para mí son obras auráticas, las dos, tanto la de Giorgio Morandi como la de Liliana Porter. Bueno, Liliana, vamos a empezar a hacer como una especie de preguntas y después pasamos el PowerPoint en donde vas, vamos a ver toda la obra de Liliana y por supuesto su taller y su obra. Liliana, en el año 58 si eras muy jovencita estando en México donde residías con tu familia leíste que se te referían a vos como artista y pensaste que el término tenía algo de impostura. después de esta carrera tan exitosa, tan extraordinaria, 35 países, 450 muestras alrededor del mundo, ¿seguís pensando lo mismo? ¿Pensás que en ese momento era demasiado impostado el término de artista? Te escucho, Liliana. Liliana está silenciada. ¿Ahora? Sí, ahora se te escucha, ahora sí. Ah, bueno, bueno. No, yo decía que en esa época que el término artista tiene esa cosa media ambigua porque cuando queremos decir de alguien que no es o no esto decimos ah, es un artista. Entonces, yo por eso decía es una palabra media también un poco presuntuosa, ¿no? Entonces, bueno. Pero, nada, se ve que soy artista. Bueno, creo que tu trayectoria lo ha demostrado, ¿no? Más de 400 exhibiciones en todo el mundo. Escuchame, sos grabado dibujos, trabajo sobre Canva, instalaciones, performance, obra pública, videos que son exquisitos y ahora conceptos y dirección de teatro. ¿En qué disciplina te sentís más a gusto? ¿A dónde sos más Liliana Porter? Porque creo que tengo siempre es la idea y después la técnica, ¿no? Bueno, sí. Yo siempre parto de la idea a la técnica. Entonces, siempre cada idea tiene una solución mejor en determinada técnica. Pero la verdad que todas las técnicas me entusiasman en el momento que lo estoy haciendo. pero quizás lo que más fue como algo muy emocionante para mí fue la experiencia del teatro. Porque quizás yo nunca pensé que iba a entrar en ese tema, ¿no? Y además es una experiencia colectiva, ¿no? De trabajo colectivo y fue realmente muy enriquecedora, ¿no? Aprendí muchísimo. Sí, mira, vi por supuesto tu obra de teatro que la aconsejo porque realmente es una exquisición y al final después vamos a pasar la entrada, digamos, al famoso teatro, pero bueno, realmente la aconsejo. Y ya la otra cosa, yo en tu obra no veo la melancolía que refleja a los artistas de las migraciones, de las diásporas. Yo en tu obra se debe a que vos elegiste Nueva York, la decisión de Nueva York por decisión propia y no impuesta por las circunstancias ajenas y además quiero que nos expliques por qué Nueva York cuando sabemos que te ibas a Europa. Sí, lo que pasó que en qué año era, 64, yo había ido a México a visitar a mi hermano que estaba ahí y entonces el que había sido profesor de grabado en México me dijo ya es hora que vayas a Europa a ver los museos, ¿no? Yo tenía 22 años por ahí. pero otro amigo que estaba en Nueva York me dijo antes de ir a Europa te invito a que vengas a Nueva York porque está la Feria Mundial te quedas una semana y de acá vas a Europa y cuando llegué a Nueva York me di cuenta que una semana era muy poco porque el 64 era un momento súper especial en Nueva York que era donde estaba pasando de ser el centro París a ser el centro Nueva York y a ese mismo momento era el año que llegaron los Beatles a Nueva York que un montón de otros artistas venían a ver qué pasaba, ¿no? Entonces dije no, yo me voy a quedar un poco más para ver qué pasa y fue, estuve como tres años antes de ir a Europa y todavía estoy en Nueva York y yo viendo qué pasa. Además tengo entendida que tenías todos a mano todos los elementos para producir tu obra que eso era lo que más te interesaba. Lo que pasa que yo había ya hecho grabado y sabía la técnica y demás y cuando llegué al Pratt Graphic Art Center que era un taller de grabado que estaba en Manhattan era muy impresionante ver todos los adelantos técnicos y todos los materiales que para nosotros en Latinoamérica no existían, ¿no? Entonces yo estaba muy preparada en ese momento para tomar ventaja de todos esos materiales, de esas circunstancias, de las prensas y de también la gente que iba ahí que eran artistas que venían de todos lados, o sea que uno establecía diálogos donde aprendía mucho, ¿no? Viendo la obra de los demás y además los museos en Manhattan, en el Metropolitan, en el Museo de Arte Moderno, o sea que solamente ver el Metropolitan obviamente me iba a llegar mucho más de una semana, ¿no? Y así me fui quedando, me fui quedando. Pero además tenés conexión permanente con Buenos Aires porque tenés departamento acá así que viajás mucho. Sí, bueno, es también una decisión personal, cuando uno decide cuál es quién es uno, cuál es su identidad, cuál es su idioma, cómo se relaciona con los demás y para mí es muy importante seguir conectada con mi país, ¿no? Y por eso bueno, he tratado de hacer exposiciones lo más seguido que pueda, ¿no? y visitar y demás me parece que es muy importante tener como una base identitaria, ¿no? Con la que uno se enfrenta al mundo, ¿no? Diana, tuviste una infancia muy feliz con un padre con un gran sentido del humor y con una mamá Margarita que la nombrás muchísimo que comentaste que ella había tenido una niñez un poco difícil, un poco trágica pero sin embargo ella no quiso trasladar su dolor a la familia y logró que ustedes tuvieran un hogar muy feliz. ¿Querés comentar algo de lo que pasó o parece que eso es suficiente? No, no. Bueno, mi papá Julio Porter era director de cine y de teatro escritor y también humorista, ¿no? En esa época fue el primero que en la radio le escribía Tatu Goles y después hizo, no sé, muchas películas, como más de 100, no sé, y era una persona muy divertida, muy inteligente y de quien yo recibí mucho, ¿no? Mi mamá y mi mamá era como más realista porque por eso que había tenido una infancia dura y al mismo tipo muy poética, o sea, que estaba con los pies en la tierra pero una imaginación así muy grande y de un gran como amor, o sea, que yo creo que ella solucionó todo lo que había pasado en su infancia, muerte de sus hermanos, incendio de su casa, bueno, trágicas, así, pero lo solucionó decidiendo una actitud que perdona y que es muy esperanzadora y yo creo que eso nos lo pasó a mi hermano y a mí, ¿no? Sí, realmente tuviste una niña muy linda y eso es lo que habías comentado. Yami, Diana, te definís como una artista post-conceptual en el cual necesitas la subjetividad del espectador para completar, ¿no es cierto?, el sentido, pero como la mirada del espectador no siempre es la misma. Pienso que deben existir muchas interpretaciones sobre tu trabajo, te encontrás con eso de golpe, a lo mejor vos estás y no saben quién sos y de golpe te encontrás con alguien opinando sobre tu trabajo como nos ha pasado a nosotros en ferias, ¿no es cierto?, cuando es un artista presente y la obra hay un curador o un crítico que habla y los artistas se ríen porque dice nada que ver a lo que pensé. ¿Te pasa eso muy seguido? Porque pienso que necesitas mucho la subjetividad del espectador para completar la obra, ¿no? Sí, bueno, siempre, es que cada mirada es un contexto y cada contexto cambia el sentido de las cosas, es como un lente a través del cual uno ve las cosas, ¿no? Pero creo que en el mismo concepto de mi obra está incluido esa posibilidad, es decir, está incluido el entender que no existe una realidad objetiva y que la única realidad es la relación que tiene uno con las cosas y ahí se define, ¿no? Entonces me parece que es parte de la obra esa posibilidad de múltiples interpretaciones y relaciones que pasa de lo banal a, no sé, quién sabe, ideas importantes, pero que tiene que ver también con el que los crea que es el espectador, ¿no? Sí, por supuesto. Escúchame, en los 80 decidí salir del plano y usabas objetos inanimados para solo intervenir en pequeñas escenas, ¿cierto? Pero lo que parecía destinado a jugar a veces se convierte en una ración de catástrofes. Entonces, esos, personajes que parecían banales de golpe cobran relevancia y dejan de serlo. Además, tengo entendido que vos no buscás los personajes, sino palabras textuales que la quiero repetir, que encontrás cosas que reconoces como propias. ¿Es así? Es raro, ¿no? Porque uno va a un mercado de pulgas y de golpe como que están esos objetos como si me estuvieran esperando, ¿no? Que uno se relaciona enseguida y los reconoce como de uno, ¿no? Sí, con el tiempo armé como un elenco de esos objetos, ¿no? Donde en realidad hay una cosa que pasa que no importa si uno, quien sabe, era algo muy precioso y caro y otro es de plástico y producciones en masa, sino que están todos trabajando al mismo nivel como si de golpe no hubiera jerarquía, ¿no? Es un tema este que también me interesa, ¿no? Y además son personajes recurrentes, ¿no es cierto? Que después lo vamos a ir mostrando, vamos a ir hablando sobre ellos a medida que pasemos el PowerPoint. Una cosa, Liliana, antes de pasar al PowerPoint quiero que cuentes por favor una historia que a lo mejor para vos te resulta graciosa, pero para mí significó cuando yo vendía pintura europea antigua no poder vender un solo grabado de Dalí en España, tenía en pánico, bueno, contás historia, contás cómo fue la relación de Dalí cuando vos ¿lo de las firmas? Sí, lo de las firmas, porque yo la verdad es que me enteré cuando leí tus reportajes antes, no tenía ni idea por qué la gente me rechazaba, Dalí no, no quiero saber nada de Dalí. Bueno, no, 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 porque Dalí vivía seis meses en Nueva York y seis meses en España, vivía en Nueva York en el Hotel San Regis y tenía ahí su estudio y demás, entonces tenía, era una época además que se compraban muchas ediciones de grabado, entonces le compraban ediciones a Dalí y siempre se necesitaría, se necesitaba un impresor profesional que haga las ediciones y entonces en un momento, entonces yo con mi primer marido Luis Kamnitzer editábamos y editamos y imprimimos por ejemplo la serie de los retratos españoles, los aguafuertes y demás, bueno, y un día el editor, porque fue cambiando de editores, pero uno de los editores necesitaba hacer unas ediciones y se dio cuenta que no iba a dar tiempo para que cuando estén impresas Dalí la firmara, porque en ese momento Dalí iba a estar en España, entonces decía que era carísimo mandar todas las ediciones a España y volver a traerlas, porque además eran ediciones enormes, ediciones muy grandes, entonces nosotros éramos muy jóvenes y claro, de golpe no tenía ese trabajo, entonces a mí de golpe se me ocurrió y dije, bueno, Dalí podía firmar los papeles antes y el editor dice, ¿cómo va a firmar los papeles antes? ¿Cómo filmar cheques en blanco? Entonces Luis Camichas agarró el teléfono y llamó al San Regis y le preguntó a Dalí si firmaría los papeles en blanco y él dijo, sí, claro, traigan los papeles, entonces hicimos como un un template como se llama, para que firme siempre en el mismo lugar porque tenía que aparecer, o sea, hay un lugar del papel donde tiene que firmar, a los 50 ya tiró el template, filmaba en cualquier lado, bueno, y entonces después de esa experiencia decidió, los editores decidieron que era un buen sistema y Dalí todo el tiempo vendía la imagen y las obras y los papeles firmados, o sea, los firmaba antes, y un día iban los papeles en un camión o algo así, no sé cómo fue y entonces los robaron, ya estaban firmados, entonces era interesante porque lo falso de la obra no era la firma, sino que la imagen la pusieron después los que robaron la firma, ¿no? entonces, bueno, esa era una anécdota que ha sucedido, claro, pero no podías vender jamás ni en España ni en ningún lado, te decía, no, no, Dalí no, yo lo que no sabía que no sabía cuál era responsable Dalí era un tipo fantástico, muy inteligente y lo que me gustaba es que no tenía esa cosa, o sea, que él era en ese sentido muy avanzado de desmistificar la obra, ¿no? Ay, ahora no te oigo. Ahora, no sé, silencio sola, no sé por qué motivo, están silenciando a lo mejor de otro lado. Bueno, Liliana, escúchame, el PowerPoint es muy extenso, me encantaría que la gente empiece a ver tu obra, entonces vamos a empezar a compartir pantalla y vamos a hablar sobre las mismas, además quiero que veamos videíos. Bueno, a ver si se hace bien compartir ahí apareció, apareció, apareció una obra, sí. Esperate que iniciamos presentación. Perfecto. Bueno, ahora empezamos. Bueno, Liliana, empezamos con las vistas de tu taller de Rheinbeck y queda dos horas aproximadamente de Manhattan, ¿no? Sí, ahora lo que hay hoy, ese es el taller, en realidad, sí, queda en Rheinbeck, que es un pueblo a dos horas de Manhattan y lo que están viendo es lo que sería el granero de la casa y en el cual lo hemos modificado a ser el taller. Perfecto, vamos a mostrar algunas fotos de... Ahí está la parte de... Tendría que haber ordenado un poco antes de sacar la foto. Este es el piso de abajo. Es el piso de una cita, Liliana, eso es lo que importa. Es el piso de abajo, sí, es el mismo, donde también... Acá es donde trabajas, ¿no es cierto? Acá donde revistas, me imagino. Sí, porque del lado izquierdo están las paredes blancas donde yo pinto, pongo las cosas y demás y lo que ven en el frente son las mesas, dos mesas de dibujo y después a la derecha donde uno guarda todos los elementos, ¿no? Sí, todas las bibliotecas y armas y bueno, acá en el piso aparece... Sí. Este es Liliana Porter. Es el piso de arriba y entonces está ahí donde fui acumulando todos esos objetos que son parte de la obra, ¿no? Que algunos todavía no trabajaron, están esperando. Están esperando, están esperando la participación. A ver, bueno, acá veo que podés recibir gente, también, aunque es una mini es como si fuera un lugar de muñecas. Sí, ahí es el segundo piso de la parte de arriba que también tiene un baño y tiene dos, este, unos lugares para sentarse que también se puede dormir ahí si hay visitas. y es un lugar a mí me encanta trabajar ahí, es muy lindo y tiene muchos, ahí a la derecha ven las cajoneras donde están los dibujos y los grabados, ¿no? y la casa y la casa está delante, o sea, esto es lo que es el granero de la casa y la casa está separada. O sea, que cuando vas a trabajar te instalás en tu estudio. Perfecto. A ver si hay otra, acá tenemos otra. Claro, el otro pedazo de la parte de arriba del taller, que es la parte donde están las computadoras, la parte donde uno escribe las cartas, y también a la derecha hay un montón de obras enmarcadas que están guardadas ahí, y después los álbumes de las galerías y de los de las listas de cosas, en fin, la parte oficinesca. La parte oficina. Pero me decís que no sos tan experta en, tienen que ayudar bastante en este. En la parte de la vida. En internet. Sí. Bueno, Liana, aquí empezamos con la primera muestra en Caracas. Y tengo una pregunta, ¿cómo ingresás a este museo? Porque en ese momento Caracas estaba en un auge, ¿no es cierto? Y me imagino que era muy importante. ¿Cómo ingresás? ¿Por invitación? ¿Presentás concurso? Sí, lo que pasó es que en esa época Tamnitzer, Castillo y yo habíamos formado lo que se llamaba el New York Graphic Workshop. Y José Guillermo Castillo era venezolano. Y entonces yo creo que a través de él, de sus contactos y demás, nos invitaron a exponer en, esto era el Museo de Bellas Artes de Caracas. Y cada uno teníamos una sala separada, ¿no? Y yo en esa época estaba haciendo, trabajando con arrugados. Y entonces nosotros, entre los tres, además, que éramos originalmente grabadores, tratábamos de llevar el grabado a otro plano, ¿no? Hacer instalaciones, hacer obras, hacíamos exposiciones por correo, o sea, cosas que eran, que iban más allá de la estampa, así simple, ¿no? Entonces era interesante porque esto que eran cuatro paredes, entonces este, la textura era de un papel arrugado, pero no era fotográfica, sino era sacada de un barniz blando que es una técnica del agua fuerte, o sea, que yo todavía este, no había llegado a liberarme de la técnica y entrar más, digamos, en la fotografía y demás. Bueno, entonces este, son, es una instalación donde empieza una pared, se va arrugando, se va arrugando más y termina así todo en una cosa arrugada y hay unos bloques en la pared para que la gente arranque y arrugue, o sea, la idea era porque en esa época uno quería la participación del público y también este, desde el punto de vista de grabado, el hecho de arrancar y arrugar era como repetir un gesto, como editar un gesto en vez de editar un agua fuerte. Fantástico, bueno, creo que acá hay otra a donde se te ve ¡Ay sí! La época de la jovencita y es la misma muestra y es la misma claro, donde estoy arrancando muy jovencita 28 años y ya exponías el museo en el... Tenía un poco más, creo, ¿20? ¿28? O sea, ¿41? Sí, yo no sé ¿Cuánto es? 28. Ah, ya sabía lo que hacía. Sabía lo que hacía. Bueno, acá esta obra está en Daros, que también si querés hablar sobre la obra. Claro, este es más cool en el sentido que ni siquiera tiene imagen, ¿no? Que son simplemente estos pads de bloques de papel de oficina donde la gente arrugaba y tiraba al suelo, ¿no? Y bueno, esta obra la compró la colección Daros. Es una gran colección de Sciuris, sí, es fantástica. Ellos, por ejemplo, si la muestran y se acaban los papeles, pueden volver a poner más papeles, ¿no? O sea, que lo que son dueños es el concepto más que cada papelito, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, Diana, esta es tu primera obra en la que utilizás material fuera del grabado, ¿no es cierto? Que en este caso es lana cosida. Esta obra está en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Es la primera vez que usás este... ¿Lana? ¿Lanas? ¿Externos? Sí, ¿no? No, bueno, no, bueno, puede ser, sí, porque es una lanita de verdad que, o sea, que me gusta, ahí es donde empieza a aparecer más claramente esa cosa que todavía me interesa, que mezclar realidad y representación, ¿no? Mezclar lo real y lo virtual, ¿no? En este caso la lana que es de verdad y el dibujo que describe un papel que se arruga. está en el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahora vamos a mostrar, bueno, empezamos algo con obra pública que es lo que estuvimos hablando un momento antes de empezar la charla. Bueno, en este caso, Liliana, el gobierno te contrata, se hace por licitación, ¿cómo es trabajar con Estados Unidos, por ejemplo? Era el MTA, que es Metropolitan Transportation System, algo así. Tengo que acordarme, creo que hacían que invitaban a un... No me acuerdo si invitaban artistas a hacer una presentación que uno concursaba o si llamaban a un llamado abierto, ahora no me acuerdo bien, pero creo que, bueno, sea como sea, me eligieron y era muy interesante trabajar con esta gente porque primero yo nunca había hecho en mi vida esta técnica, ¿no? Entonces, había, uno aprendía, era mi primer trabajo público, entonces hay que tener en cuenta la durabilidad, que no sea peligroso, que tenga cosas, o sea, que salgan y alguien se corte o lo que sea, entonces era en el subte donde yo, donde al final decidí hacer dos murales, dos que van para arriba y dos que van downtown hacia abajo del subte, ¿no? Cruzados. Y entonces, como estaba en la zona de los teatros, me gustó la idea de juntar elementos de la ficción con personajes, ¿no? Por ejemplo, ahí está lo de Alicia en el País de las Maravillas, un señor que podía ser de la zona, un actor o de la zona del teatro, ¿no? Y entonces fue interesante porque hice los diseños y entonces me tuvieron que, yo tenía que saber, ok, ¿quién hace esto? Entonces, te ayudaban mucho a darte listas de fabricadores, o sea, ahí conocí a Mioto que es el que hizo los, físicamente, los, ¿cómo se llama? Los mosaicos, ¿no? Y aprendí muchísimo porque uno tenía que elegir los colores, elegir para qué lado, o sea, al hacerlo lo iba aprendiendo cómo se iba haciendo, entonces lo pensé muy fácil para simplificar mi vida, pero lo que es para mí una alegría es que todavía si voy a esa estación es tan como si lo acababan, acabaran de instalar la luz y que lo ilumina, o sea, que está, es algo, además había que pensarlo porque uno se baja del subto y se, lo que quiera es lo que quiera, ¿no? Entonces lo va a ver un segundo, tiene que ser algo que se capte así, nadie se para a mirarlo, ¿no? Sino que es algo que uno lo ve al pasar y todo eso se tenía en consideración al diseñar la obra, ¿no? Vamos a mostrar algunas escenas más del mismo mural que está en el 50 Broadway, me dijiste, ¿no? Sí, exacto, en la estación 50 del subte del 1, la mitad de la isla. Del subte 1, sí. Bueno, acá hay otra ya. Con músicos públicos, ¿no? Que se pusieron, ahí está, dice la 50, ¿no? Que es la estación 50, me encantó que esta cosa como que haya gente de golpe, los músicos de la calle, ¿no? Sí. Bueno, es otra parte de la obra. para que se vea de cerca como hecho, ¿no? Era mosaico de vidrio, creo. Miles y miles de mosaicos de vidrio. Liliana, ¿y se hizo fuera de, se hizo en Nueva York y lo pasaron, se hizo en taller y lo pasaron completo o lo fueron haciendo? No, se hizo, traían como pedazos hechos que los iban como un rompecabezas, sí. Ah, perfecto. Esta es la última. Bueno, ha caído otra también. Esta está en un elevador, en un, este... Está en un elevador, sí, en un elevador, es una obra chiquita, pero ahí quedó una de mis situaciones que le llamo yo, que es este, se llama Farther Away, más lejos, ¿no? Porque es alguien tirándose al espejo y esa cosa del reflejo. Esta la hiciste en el 2003. Bueno, acá, este, bueno, volvemos, este, la obra pública en gran tamaño que es en el, en el Estado libre de Puerto Rico, asociado a Puerto Rico. Sí. Esta tiene 10, 10 por 15 metros aproximadamente, por lo que veo los, los 1700 de Fuerza Fit. Este, esta obra también, exactamente igual como, como Nueva York, o sea, por concurso, te llamaron. Este, a ver, sí, debes, a ver, yo no me acuerdo ahora si me invitaron o es por concurso, la verdad, en este instante no me acuerdo, pero, este, yo creo que, que sí, que debe ser que invitan a varios artistas si uno presenta un proyecto y entonces eligen, ¿no? Fue también una experiencia lindísima, trabajé con el mismo, siempre he trabajado al final con el, el mismo, como se dice, fabricador, el que hizo el otro, los otros, eh, los otros, los caicos, y este sí, porque es muy alto, porque son dos pisos, ahí, como, la altura de dos pisos y es el, el, uno de mis temas que es el, el viajante, el traveler, ¿no? Entonces, y la parte de arriba, el cielo, este, me gusta que hay, como, elementos un poco imaginados, ¿no? Y que, y que era la idea de que empiece en un azul oscuro arriba y se va, va bajando, este, había que hacerlo muy bien, o sea que, tuve suerte de trabajar con gente que saber, sí, que interpreta bien lo que uno quiere y que además es un placer trabajar con ellos, cumplidores, o sea, tuve muy buena experiencia en general en las obras públicas. Ahora, y por lo que veo, son súper respetuosos el público americano, porque están impecables, o sea, después de tantos años se mantienen. Puerto Rico, sí, sí. Sí, no, esto es Puerto Rico, sí, pero también en general el público americano con el otro, que me decís que lo mantiene. es verdad, perfecto. Ahora mostramos otra parte en la instalación y acá se mueve toda la gente trabajando. Claro, esta era la presentación y la foto de arriba es también un invento, digamos, ¿no? Como que me gustaría, ¿no? Y, bueno, se parece bastante al proyecto a lo que terminó, ¿no? Al proyecto terminado. El azul es más lindo en la realidad. Sí, 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 por lo que veo, la foto que mostramos primero es más lindo que el de la foto. Bueno, acá está, ah, es decir, acá se ve ya en su dimensión. Bueno, esto es lo divertido, lo divertido de este señor es que el modelo que yo tenía para, todavía lo tengo, es una figurita que mide, que medirá cuatro centímetros o cinco centímetros y ahí está bastante más grande, ¿no? Sí. Bueno, acá es otro fragmento del mismo mural. Sí. Bueno, y después pasamos al que está en Miami, ¿no es cierto? Sí, ese es, ese es, ese es, sí, es uno en realidad que lo hice, que lo vi muchos años después, lo hice por correo, no, no, no me acuerdo por qué no pude viajar en ese momento y bueno, nada, es una alegría tenerlo ahí. Acá, mira, bueno, acá está, ahí está cuando lo estaban aquí. Exactamente. sí. Perfecto. Bueno, estas situaciones son doce cajas de metal y vidrio pintadas con intervenciones, ¿no es cierto? Esto es un colegio. Esto es un colegio en Harlem, es un colegio así, este, fantástico de diseño y todo y entonces era nuevo, ¿no? Entonces estos son, me dieron esa pared que es una pared interior a ver qué se me ocurría. Entonces se me ocurrieron estas cajas que están este, incrustadas en la pared y que adentro tienen objetos reales, situaciones de objetos reales y me pareció que para una escuela primaria es buenísimo porque claro, los niños pueden inventar historias, o sea, da para un montón este, de trabajos que pueden hacer a partir de lo que están viendo, ¿no? Y este, ahí también trabajé, o sea, que las cajas son como, son de metal, son como si fueran pequeños teatros y lo que tiene la parte complicada es que la iluminación por dentro son pequeñas, este, es LED, ¿no? y porque había que pensarlo de una manera que dure, ¿no? Porque si no podían estar cada rato cambiar la lamparita y además también diseñarlo de tal manera que cualquier cosa que se rompa no sea imposible. Ya lo podés sacar. entonces eran todas las cosas que uno va trabajando con diferente gente que uno consulta, ¿no? y también la pintura de esas cajas es como de coche, ¿no? Ese terminado que tienen los coches. Y se nota por la impecabilidad de la superficie. Bueno, acá tenemos otra foto y después tenemos algunas de detalles. Acá hay una, por ejemplo, con los detalles. Tuve que desligar de algunos objetos. Acá hay otra. Son muy teatrales. Pregunto ahí, ¿qué tal? Buen día, Liliana, Jimena, habla. Y ese, de esas pequeñas escenas que ha armado en la escuela primaria, ¿no has recibido alguna historia de algún niño? La verdad que la imaginación de los niños es fascinante. Cuando se topan con una obra. Lo que pasa es que una vez que las conexiones con las que uno hizo la obra no tienen nada que ver con los maestros. O sea, que como que se corta un poco la relación ahí, ¿no? Porque debe haber eso. Claro, yo tendría que haber ido y preguntado. Yo siempre sé de arte para, bueno, niños. Y las cosas que se le ocurren a los niños con objetitos son alucinantes. Da lo para otras obras también. Es verdad, se podría imprimir, hacer un libro, si uno lo pensaría como proyecto, hacer un libro de las historias de los niños con esas ilustraciones, fantástico. Hermoso sería. Mira, ahora lo que dice Jimena, nosotros tuvimos una experiencia en la galería que vino una maestra de un pueblo del interior que le hiciera una visita a la galería que le explicara sobre los artistas y le diera catálogos y demás elementos de la galería. Bueno, por supuesto, ya se fue, nunca más tuve noticias y un día en Navidad recibo una carta muy gorda. Me llamó la atención, digo, ¿qué será? Y eran treinta y pico de cartas de niños hablándome de los cuadros. Qué lindo, sí. Suerte que le había atendido la maestra. Así que a lo mejor esto, como ella dice, Jimena tiene razón, a lo mejor genera muchísimo entre los niños y uno, bueno, tendría que averiguarlo. Sí. Hermoso, qué linda experiencia. Acá, bueno, acá vamos a, bueno, esta es, son vidrieras facetadas, esta está también en Nueva York. Sí, esta la hice con Ana Tiscornia. Con Ana Tiscornia, exactamente. Lo que ven ahí es, sí, son, como mamparas que dan al río Hudson, ¿no? Y de, era otra técnica que yo nunca había hecho, ¿no? Este, fue, fue. Es como un vitro, ¿no es cierto? Es como un vitro, pero, este, lo que era interesante es que en general los vitros se hacen que uno, por ejemplo, le da un dibujo, una imagen a alguien y el que hace el vitro lo corta y lo va dividiendo. en cambio, en este caso, lo que se le dio fue ya el dibujo de la oscura, o sea, la parte negra de al revés, ¿no? Claro, claro. Y porque es otra técnica que, a ver, no me acuerdo bien cómo es, pero, que, que, está hecho de al revés, yo creo que primero hacen todo ese, ese marco de alrededor. y estos son los bancos, y que es a partir de las otras imágenes que, las imágenes de esos vitro es como si fuera de la noche al día, ¿no? Al amanecer que iba pasando del azul al rosado, ¿no? Y estos son colmosaicos. Estos son unos así, unos colmosaicos. Y se puede sentar, se puede sentar la gente, ¿no? Si no hay problema, pero también se ve que respetuoso porque están impecables. Sí, sí, no, es que es difícil la verdad de destruir eso. A menos que agarrar y lo pintar. Bueno, acá volvemos, bueno, ahora empezamos con las muestras, con algunas muestras en algunos museos, en la Reina Sofina, que volvés con la misma idea de que presentaste en Venezuela, ¿no? En el año 69. Sí, esto era sí, una instalación en la Reina Sofía que era volver a hacer esta obra del 69 allí, ¿no? Y que y bueno, pasa a la colección de ellos. Y es dimensiones variables, por lo que veo, pero se ve muy grande, ¿no? O sea, se aprecia muy grande. Bueno, después, bueno, acá tenemos la muestra de nuestro querido museo. Hacer esa exposición la verdad fue una una súper linda experiencia y que tenía sí, obras de diferentes épocas. Y esta de la esquina es una que se llama To Go de Ir Allá y es un grupo disímil, ¿no? De personajes de diferente tamaño, de diferente todo, biografía que parece que van al mismo lado, ¿no? Bueno, acá creo que tenemos otra vista también por las famosas tejedoras. Tejedoras, sí. Que también está en el museo de la Cácerca. Bueno, esta es otra foto de la misma obra. Sí, son esos personajes que yo llamaba trabajos forzados que son personajes enfrentados a tareas más grandes que lo superan pero que evidentemente tienen fe que lo pueden lograr y estar lo más tranquila la señora tejiendo, armando esta tela, ¿no? Ahora, son como pequeñas como petalitos, ¿no? Sí, es una tela increíble que encontré que son como rosas que están arrastradas de, no sé cómo las hacen, pero muy, se ve que la hace la señora, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que preguntarle a ella. Bueno, acá es la última, creo que también, acá tenés la misma imagen que tenés en la colección de Daros. Sí, esa es verdad, la misma imagen y después creo que hasta tenía el crédito de Daros y demás porque hay que pedir permiso y esa que está atrás es un libro de diez fotograbados que es un papel que se arruga y que es una edición del, ¿qué año era? creo que era sesenta y ocho o algo así. Bueno, acá es la primera retrospectiva en Europa, Liliana, en el arte contemporáneo. Sí, esa fue también una experiencia muy linda curada por Estrella de Diego y que incluía todas, videos, fotografía, cuadros, demás, y que hicieron un catálogo hermoso como un libro y que la mayoría de la obra es obra que ya no la tenía yo, sino que estaban en diferentes instituciones o coleccionistas privados y cuando me mostró la lista la curadora dije, pero esto es complicadísimo, ¿no? De pedir todo eso porque cada cosa es seguro y demás. Sí, eso es lo que quiero, dijo. Bueno, lo hizo. Encargan ellos de los seguros, me imagino, ¿no? De todo, para mí era todo complicado y decían, no, yo podría hacer algo, no, no, quiero esa de tal año que está en un lugar absurdo en Japón, esa, sí. Bueno, pero se logró y eso es importante. Se logró, no, fue la verdad una experiencia lindísima y además conocí toda esa parte que no conocía el País Vasco y precioso. Sí, sí. No creo que tenemos otra también de la misma. Claro. También también repetís el tema de la de Venezuela. Era como una retrospectiva, ¿no? Sí, sí. Sí, acá hemos tenido un estante con lo que le llamo los personajes en vivo. Bueno, acá ya es el Museo del Barrio de Nueva York. Es el Museo del Barrio. Es más reciente, ¿no? Sí, es el Museo del Barrio. Sí, que está la tarima de adelante. Es un personaje que mide, creo que un centímetro con un hacha que está rompiendo la misma tarima, ¿no? Que está toda rota. Después, ahí está donde están esas personas. Hay un dibujante, un pintor chiquitito que es el que pinta ese azul donde el curador tuvo la buena idea de poner encima un cuadro. pero a mí me gustó esa idea de después utilizar la pared como pared, ¿no? O sea, que es obra sobre una obra. Obra sobre obra. Sí. Acá también es otra imagen. Ahí está la tejedora, la tejedora, después mi foto y ahí se ve una parte de un video en otra sala. Estaba muy bien armada la exposición por el curador Humberto Moro, que es una persona que yo le tengo mucho respeto, que es muy creativa y sabe mucho, no solo escribe bien, sino sabe armar una exposición en el espacio que es otra, es algo que uno puede ser muy inteligente en elegir la obra, pero no saber usar el espacio. En este caso él sabe hacer eso también. El uso del espacio también no es que mejore la obra, pero la eleva, ¿no? No, la súper, porque una mala instalación puede arruinar la obra, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pasamos acá, bueno, otra imagen del Museo del Barrio con todo el reloj tan recurrente. Sí, sí. ¿Me encantará algo sobre el reloj? ¿Por qué usas tanto esta imagen? Sí, me encanta la idea de un reloj que está todo roto y un personaje mucho más chico que el reloj que trata de arreglarlo. Es como la tejedora, pero en este caso es un relojero. Es un relojero. Sí, es que además el reloj es un lindo elemento, ¿no? Especialmente estos relojes antiguos tienen un atractivo para mí. Bueno, acá es otra del Museo del Barrio. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto es fotografía la que tenés atrás, no? Son de una instalación. No, es una foto. Es una obra que es una foto, digamos, ¿no? Sí, es una edición de una foto. Y después lo que vemos adelante es un plato que tiene pintado el plato en sí unas flores y el personaje es un personaje de bronce que tiene una regadera y está como se supone regando las flores del plato, ¿no? Sí, que normalmente tenés después también otros personajes con el plato recortado que ya lo vamos a ver. Bueno, acá en el Museo del Barrio la artista. Sí, esta era una obra del 2019 o algo así. No, la obra es la anterior de 1973. Lo que es es el año que fue la... Cuando la presentaste la muestra. Son tres fotos de 1973, tres fotos de mis manos que tienen dibujado sobre la mano con tinta antes de fotografiarla, el rincón de un triángulo y después yo seguí la línea en la pared con lápiz, ¿no? Porque siempre está eso de unir el espacio virtual con el espacio real, ¿no? Y entonces me interesa que, por ejemplo, esas fotos fueron sacadas en el 73 pero terminan en el 19. Y tengo otras obras donde pongo la mano sobre... O sea, que está la foto sobre la foto entonces se llama 40 years que 40 años después sigo la obra, ¿no? Sí, la obra. Bueno, bueno, ahora, Liana, vamos a ver con el hombre de la H y otras situaciones que sabemos que lo presentaste por primera vez en el Malva, después en la Bienal de Venecia, en el 2017 y después en el Schoenberg con la instalación. Una pregunta, Liana, vos en un momento dijiste que si bien era una obra presentada en varias ocasiones, lo considerás ahí específic porque el lugar donde está emplazada la obra cambia totalmente de acuerdo al tarimado, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, en el Malva tenía un espacio enorme, las tarimas eran blancas que las diseñó Ana Tiscornia y había una columna en el medio, lo cual era fantástico porque estaban las tarimas diseñadas teniendo en cuenta la columna porque en esa columna es donde se apoyaba un piano dado vuelta y ahí empezaba el desastre, ¿no? Ahí empezaba el desastre. Además contás, bueno, creo que después tenemos el video donde contás cómo empieza el hombre del H y la reconstrucción, si querés lo pasamos que es muy lindo y lo explicas vos. Acá este... Una foto, esta era, esto era en el Malva, ¿no? Porque en las paredes había algunos dibujos. Sí, este es el del Malva, este es el primero que presentaste. Sí. Este es el Malva que tiene los personajes recurrentes en tu obra. Acá también, bueno, Lincoln y después... Pero después vamos a pasar el video donde se explica cómo se empieza con una reconstrucción. Bueno, acá está la otra concreta. Esto es del Malva, ahí está la columna en la que me refería, ¿no? Sí. Era fantástica, ideal para ese diseño porque además había mucho espacio alrededor, o sea que la gente podía entrar incluso ahí donde está ese hueco, porque como los elementos son tan chiquitos, ahí no se pueden ver de tan lejos, ¿no? Había que un poco acercarse. Claro, porque el hombre del hacha mide cinco centímetros, es muy pequeño. es muy chico, todos los elementos son muy chicos, sí. Son muy chiquitos. bueno, acá está en la Bienal de Venecia, bueno, que es la misma obra, ¿no es cierto?, pero distintamente, o sea, con un distinto emplazamiento, de acuerdo a las tarimas. Esto es la Bienal de Venecia. Esto es la Bienal de Venecia donde estuvo Claudia Fontes, también representando Argentina. ella representaba Argentina. Y vos fuiste como invitada especial. Y yo me invitaron a la Bienal, ¿no? Claro, exacto. Como se llama, Marcel, se llama, la que era la curadora en ese año de la Bienal. Es Cristín Marcel. Y entonces, como tenía ese espacio, muy lindo espacio, era, la idea era, o sea, daba para armar de esa forma, ¿no?, las tarimas para que la gente circule de esa forma, ¿no? Y por eso consideras que esa idea específica porque el armado de una y otra es totalmente distinto. Y ahí está el piano, ¿no?, que ven ahí, ahí se nota la medida de la cosa, ¿no? El piano. Bueno, ahí está el piano, esta es en la Bienal. Sí. Bueno, y esta, después fue adquirida por Dios Pérez para su salvo artístico, o sea, la tiene en el museo, en el PAM, ¿no?, en el Pérez Amiglian. Maravilla. Sí, interesante, porque bueno, ellos compraron la instalación y después la volví a instalar allá, ¿no? Es interesante volverlo a instalar porque además también sacaron muchas fotos para que en un futuro alguien que lo instale sepa cómo hacer, porque, por ejemplo, supongamos esto, supongamos que alguien tiene que instalar esto que estamos viendo, no se puede poner cada fragmento en el mismo lugar, sino que hay un concepto, que hay un montón de cosas rotas que uno las arroja y caen de una forma natural, nunca va a ser exactamente igual, lo que es igual son elementos, como los elementos más grandes, más o menos, al ver la foto donde van, ¿no? es interesante reconstruir, es el coche ese donde van los Kennedy, que es un coche que encontré en un mercado de pulgas que me pareció increíble que exista porque después averigüé y es de una serie alemana de coches de presidentes, pero este es el único donde hay gente sentada, o sea, los demás son vacíos, es el coche en sí. Y de los personajes yo te iba a preguntar si vos habías moldeado a los personajes porque en una de las fotos son como o sea, estaban dentro del lincón. Son increíbles, sí. Como gente. Bueno, ahora que está el video que me gustaría mostrarlo porque realmente es corto y es muy bueno, ¿te parece, Liliana, que lo mostramos? Con mucho gusto. Bueno. Creo que tiene sonido. ¿No está el sonido? No. Yo lo escucho bien. ¿Sí? Por ahora yo no escucho el sonido. Espera un segundo. ¿Ahora? No. Yo lo tengo muy fuerte el sonido. A ver, ¿qué pasa? Yo no lo escucho. Ah, ¿ves que no se escucha la voz? Yo no escucho la voz. Esperate un segundo, a ver. ¿Por qué? ¿Vos lo escuchás ahí? A ver, un segundito, ¿lo paramos un segundo? Sí. Lo empezamos de nuevo. Un segundo, porque... ¿Maru? ¿Cómo? Podría ser que es porque vos tenés conectados los auriculares. Y si eso es lo que... Bueno, voy a ver si me lo saco. Tienen razón. Sacar el auricular de la computadora para que... Por ahí... Me parece que tiene que compartir sonido, además de imagen. ¿Ahora se escucha? Yo no escucho. Ahora sí, pero necesita más volumen. Creo que es como escribieron por ahí en el chat, tenés que permitir que comparta el audio. No se escucha. No. Y me parece que también depende del navegador, que generalmente con Chrome se puede compartir el audio, no en todo. pero igual está subtitulado, ¿no? Yo lo escucho muy suavecito. Sí, sí. Se escucha de a poquito. Gracias. 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 Los videitos. Ahora sí. Ahora escuchan ustedes. Sí. Ah, perfecto. Sí, ahora se escucha muy bien. Ah, perdón. Y se ve, no sé, porque ayer probamos y se escuchaba perfecto algo del pasado, creo que por los auriculares. Bueno, una parte, la tejedora. Bueno, esta es otra de las obras. Es que tejedoras, hice muchísimas versiones de tejedoras, ¿no? Como también hay un montón de temas que los he repetido mucho, el que desenreda el hilo, el que chorrea pintura, la tejedora, este, da para muchas versiones, ¿no? Perfecto. Bueno, acá también es un detalle, ¿no es cierto?, del mismo trabajo, ¿no? Sí. Acá es otro detalle del mismo trabajo. Bueno, acá creo que es la reconstrucción en la cual vos explicás. Ahora entonces ahí sí podés explicarlo sobre el trabajo, ¿no? Sí, la reconstrucción, lo que explicaba antes también cuando estaba mostrando el hombre con el hacha, era que la primera vez que lo hice, esas cosas rotas que había en la obra venían de esta serie de reconstrucciones, que se trataba de... que una vez yo tenía dos mickeys de vidrio y se me rompió uno, todo eso me ocurrió la idea de fotografiarlo y después poner al lado el que estaba perfecto y llamarlo reconstrucción. Y esto es lo mismo, ¿no? O sea, que es como revertir el tiempo. Uno ve la fotografía, o sea, la evidencia del objeto roto, pero está el objeto como si hubiéramos vuelto atrás del tiempo, perfecto en nuestro espacio real, ¿no? Obviamente para hacer esta obra el truco es que hay que conseguir dos, ¿no? No digan nada. Pero entonces hay dos temas que me interesan. Uno es el hecho de revertir el tiempo y otro el tema que hay detrás de la cosa esperanzadora, ¿no? De la posibilidad de reconstruir. Perfecto. Esperate, seguimos con la... Bueno, este también es un trabajo muy distinto tuyo. Sí, estos fueron fotos, cosas en la realidad, porque son... Descubrí estas arenas de colores que se ve que se usan para gente que tiene precieras. Entonces un azul precioso, ¿no? La arena... Entonces con estos personajes que consigo se pueden armar estas situaciones ahí. O sea, si uno lo mira en vivo, la arena ocupa un montón de espacio y viene este que está haciendo ese trabajo quizá de cambiar toda esa montaña del lugar o no sé qué. Pero que se ve que es una tarea muy grande, ¿no? Y Ana, cuando vos haces la fotografía, porque vos haces el trabajo y lo fotografías. En la fotografía no incluís después el personaje, ¿no? Pero sí veo que en los grabados, casi todos los grabados tuyos tienen un personaje incluido, ¿no? Sí, hay buenos puntos. ¿Qué es la diferencia? Bueno, depende, ¿no? Sí, en este caso como que no hace falta, ¿no? Y a veces en los grabados el personaje ya de entrada es real, vamos a decir, tridimensional, ¿no? Que está pegado en el papel, ¿no? Y bueno, en este caso lo que pasa es que es como un documento casi, ¿no? De una cosa real, ¿no? Perfecto. Bueno, acá también vemos otra tejedora en otra con otro tejido. Claro. Por ejemplo, en este caso no existe la obra en fotografía. Esta fotografía es un documento del estante con la tejedora. Sí. O sea, se armó el lío ahí. Sí, o sea, vos fotografiaste el estante con la tejedora, pero no es una fotografía sobre esa obra. Claro, no es una obra en la fotografía. Eso lo hay que decir. Exacto. Bueno, acá es un poco detalle de la tejedora. Ah, este es un grabado. Es un agua fuerte que a mí me divierte porque tiene, ¿qué se llama? Tu dress up, ¿no? Vestirse. Y el vestidito está, es un colaje encima de ese conejo, ¿no? Tiene algo que a mí me gusta, gracioso. Me gusta verte dibujar el conejo. Es muy sutil el dibujo. Otra tejedora está. Sí. Otra tejedora. El jardinero, ¿no? Sí. Acá, o sea, este mismo platito también estaba dentro del plato grande cuando en la primera obra. No, era otro plato. Era otro plato. El que sostiene el hilo. Esta es una obra que está agarrada a la pared, ¿no? Y que el hilo cae, cae, cae hasta el suelo, ¿no? Y entonces la idea de sostener el hilo es un poco, porque es una cosa estática, ¿no? Tiene algo que ver con el sentido del tiempo, ¿no? Como el sostener el hilo es cualquier acto que uno hace, pero que está dentro del tiempo y que al mismo tiempo te está diciendo, o sea, que nosotros, digamos, vamos a sostener el hilo hasta el día que nos morimos, ¿no? Sostener el hilo quiere decir vivir, ¿no? Hacer algo, cualquier acción que ilustra que uno está vivo, vamos a decir. Y tu trabajo demuestra que estás muy viva. Ah, y este, bueno, este, claro, el que mira un punto, ¿no? Y otra vez, es una cosa así para que lo mira para la eternidad, ¿no? Este... Esa, ese... Esta es la idea. Porque uno le puede meter un montón de contenido, ¿no? A ese acto, ¿no? Este sí es una foto, la obra es una foto. Sí. ¿No? Aunque alguna vez lo hice también como parte de una instalación, pero... Y también vi print de esto, ¿no? Porque vi grabado también, ¿no? Con el pequeño personaje, ¿no? Este... Grabado... ¿Con este personaje? Creo que no. ¿No? Pero bueno... Es fotografía con el personaje. Ah, eso. Pero esa sí tiene un personaje exterior el que yo vi. Ah, este no. Sí, esta es una foto, una foto de esta situación, ¿no? Que es esta arena. Bueno, memorabilia. Memorabilia es otra foto. Esto es una edición de una foto. Ahí está, que dice la edición de cinco más dos pruebas de artista. Y este... Y que son estos personajes disímiles que a mí me gusta poner juntos. Que no tiene nada que ver con el Che, con Mao, ¿no? Con Evita, con Kennedy. Pero que ellos están en una foto como si fuera esas fotos de familia. O sea, que me gusta la idea de hacer simultáneos tiempos disímiles, ¿no? Porque hay una cosa que tienen en común todos. Y todos se transformaron en objetos, ¿no? En un objeto de la memorabilia, ¿no? De la memorabilia, ¿no? De la memorabilia. Que le dejé todos los papeles ahí. Y entonces es... Cuando yo lo hago... O sea, yo lo que estoy haciendo es... Con un agujereador eléctrico voy haciendo esos agujeros. O sea, yo soy el tipo en ese momento, ¿no? Y después que termino lo hago responsable a él. Y se llama The Task. O sea, The Task también es la tarea, ¿no? Es como... Para mí es un poco como un símbolo de las tareas con las que uno viene al mundo y que tiene que cumplir antes de morirse. Y que una alianza se ve tan arbitraria como esto, ¿no? Que no tiene una explicación por qué está haciendo agujeros. Porque además él está como en un espacio virtual donde yo le dibujo el pasto y al mismo tiempo está arriba de un cuaderno, ¿no? Un cuaderno. ¿Este es otra, Liliana? Este es otro que es un díptico de este hombre como si estuviera dibujando o limpiando. En realidad tiene, creo, como algo que limpia. Como se llama una escobita o algo así. Donde se supone que tiene que limpiar todos esos... Que además esos manchones negros, visto de cerca, son medios tridimensionales porque yo mezclé el acrílico con un medium que queda como gruesa la textura, ¿no? Y queda muy brilloso que parece que no se secó todavía. El rey de Pollock. Sí, sí. Este es una obra en papel también. Sí, es una obra sobre papel con el collage del hombre y que va dibujando estos elementos geométricos arquetípicos, ¿no? Y los medios torcidos, ¿no? Y dice, tú, try again. Tratar otra vez como que uno trata de hacerlo bien o de entender cuál es el arquetipo. O sea, siempre en el fondo es el mismo tema con diferentes formas de presentarlo, ¿no? Esta serie me gusta. Yo soy como mi propia abuela que hablo bien de mí misma. No, es que... Bueno, menos mal que me gusta lo que hago, si no me aburriría muchísimo porque trabajo todo el tiempo. Pero bueno, esta serie que se llama For Sale, o sea, como que están en objetos que están en venta, ¿no? Y a mí me parecen como súper tristes porque si algo está en venta es porque ya no lo quieren, ¿no? O sea, el que lo vende no quiere más, no quiere saber más nada de eso, ¿no? Entonces hay una cosa así como... A mí me parece como un poco triste como si fuera alguien que está buscando el dueño, ¿no? Para tener otra casa, ¿no? De la que... Porque ya la he echado de una, ¿no? El hombre que pinta... Bueno, este es este... Lo he repetido muchas veces, ¿no? Este... La idea de alguien que está... O sea, que lo podemos relacionar con el arte o con otra vez la tarea, ¿no? El destino de cada uno que tiene que completar cierta tarea, ¿no? Que le toca en la vida. Y de resamblas el parecido, ¿no? Tiene que ver también con la búsqueda del sentido, ¿no? Que uno, este... Lo copia, a ver si lo entiende, ¿no? Este... Lo vuelve a hacer o lo describe de diferentes maneras. O cada descripción, este... Cambia el personaje, ¿no? Como decíamos antes, cada mirada lo rehace, ¿no? Le da otro sentido a las cosas. Y el que se llama el parecido, ¿no? El parecido. Y también tiene que ver como... Si eso... Si el personaje fuera el sentido de las cosas Y nuestra interpretación Este... Siempre está lejos del arquetipo. O sea, de la explicación final, ¿no? Siempre nos equivocamos. Este... Nunca llegamos a entender bien de qué se trata, ¿no? Bueno, el tema del viajero Siempre es este... Tiene una cosa también media triste, ¿no? De alguien que se va, ¿no? Puede ser triste o, quién sabe, se va de una situación Que mejor irse, ¿no? Pero, este... Pensar que en esa valija, o sea, Están las cosas importantes Que le perteneces a ese señor Que las va a llevar a otro lado O sea, hay un montón de explicaciones Que van de lo poético, si uno quiere A lo filosófico, a lo banal A solamente lo visual, ¿no? Que uno puede empezar a pensar Por qué ese espacio blanco siempre vacío detrás, ¿no? Que también tiene su explicación O sea, que yo siempre uso En general mi obra Sucede en un espacio O monocromo, o vacío Porque me interesa que no sucedan En un lugar definitivo Que geográficamente sea un lugar Sino que al no ponerle el lugar Este, es más intemporal, ¿no? Este... Junta todos los posibles tiempos O los posibles lugares, ¿no? Este... Esa forma de presentarlo Abstracta, ¿no? Un cuadro Y después este... Ah, este es un cuadro Es un cuadro sobre tela Ahí están las medidas en pulgadas Ah, y en centímetros O sea... En centímetros, sí 111 por 182 Es una bórmula grande Sí, bastante grande Bueno, y son otra vez estos dos dibujantes Que están haciendo esos garabatos Este, que están muy empeñados O sea, que también uno puede leer Como el garabato O quien sabe Le va a salir alguna buena obra de arte Si se empeña A los dos personajes Sí Ah, este es un cuadro muy chiquitito Que se llama Sin títulos solo, ¿no? Untitled alone Y nada, es terrible, ¿no? Porque es... El que va a comer ahí No tiene a nadie al lado, ¿no? Va a comer solo Es una obra pequeñita Por lo que veo Muy chica Y también yo creo que tiene que ver con eso De que en el fondo Este... Todos estamos solos, ¿no? Este... Realmente, ¿no? Esencialmente Acá, esta es una tela también grande Grande, horizontal Ahí vemos a la derecha el que dibuja Y a la izquierda Y a la izquierda Ahí no se ve bien Pero en ese lío negro que hay ahí En el estante Hay un mickey Completamente Este barurnado De ese negro Así Sí, acá se lo ve Sí, acá, abajo se ve el mickey Es un poco Este... Está puesto de tal manera Como que uno puede Inventarse la narrativa, ¿no? No hay una narrativa final sino son también como temas recurrentes de las sillas y esas cosas elementos que yo uso que para mí son familiares Ah bueno, esto es un cuadro grande que tiene como que aúna muchas de las ideas y de las cosas que yo usé la mujer ahí que trata de limpiar ese chorreado negro, el que dibuja en la repetición hay un cuadrito pegado que es un óleo y al lado está el copio o sea el dibujo de lo que se ve ahí abajo alguien que chorrea ese blanco que desparrama o sea que lo que lleva lo que desparrama es mucho mayor de la posibilidad del objeto que lo contiene y después esos que son huellas de este coche que va a algún lado ¿no? Ah y después arriba a la izquierda es un pequeño caminante y tiene un montón de caminos laberínticos con los que tiene que atravesar ¿no? son todos esos temas pero me gusta la idea de hacerlos así en una situación simultánea ¿no? seguimos con esto este de Coppi este de Coppi porque a ver sí este con obra con que está bueno ahí bien pero están dibujados también los elementos geométricos en sí están dibujados cada uno está la esfera tiene dibujado una esfera arriba de la maderita me gusta el hecho que sea el objeto y su propia ilustración este y otra vez el que dibuja o pinta o arma todo es ese lío ¿no? esta creo esta es una de las obras que vas a presentar ahora en la nueva exhibición en España ¿no? sí que ya se abre hoy hoy se abre es The Light La Luz y es este personaje que tiene un farol y que donde que se ilumina un poco y yo creo sí que es un tema como decían en Espacio Mínimo la Galería de Madrid que es un tema que en este momento viene bien ¿no? la necesidad de alguien que prenda la luz acá hay otra y después yo creo que ya pasamos al video esta es la que barre ¿no? y lo que ves a la izquierda es casi al mar ¿no? este y termina o sea que uno dice pero bueno hasta que termine de de este limpiar el mar le va a llevar un tiempo ¿no? este a ver ¿qué era? to be aware ah este es un dibujo es un dibujo sobre papel más chico ¿no? este y y nada es un personaje que mira eso y dice tu be aware ser consciente ser consciente quizá de la imposibilidad de entender ¿no? y el to try again ah este es el que dibuja otra vez ¿no? los elementos porque esos elementos se supone que son elementos arquetípicos el círculo ¿no? especialmente y to try again es tratar otra vez a ver si logra la perfección no acercarse a la perfección es un dibujo sobre papel esta es otra otra versión de la luz ¿no? se ve que ahí está un poco más iluminado ya de entrada porque el gris es más claro ahí está el detalle ¿no? y esto ah esto es que hablan esto es un que hablan sobre justamente la exposición que se inaugura hoy en Espacio Mínimo en Madrid este con una serie de pinturas y que la luz es este el título de la obra de la exposición ay no te oigo ahora no te oigo no aparece la voz no oigo no se oye nada no se te escucha ahora ahora a ella no se le escucha a vos te escuchas a Maru a Maru no se escucha si a ver ahora habla se escucha muy muy bajito ay que cosa curiosa que hace si muy bajito a ver un segundito a ver si pasamos a otro bueno esta es la última de las fotos y después pasamos ¿me escucha Liliana? si si ahora la escuchamos más si bueno bueno Liliana ve los videos que realmente son exquisitos quisimos hacer pequeñas extracciones ¿no es cierto? si se van a ir cortando un segundito que salimos de compartir pantalla y volvemos a entrar para compartir sonido si el sonido es importante un segundito si uy que lindo ver a todo el mundo que paciencia me tienen sos una genia un placer escucharte gracias gracias ¿estás en tu taller ahora? no estoy en Nueva York estoy haciendo de hecho una instalación del hombre que pinta la pared azul y entonces vine temprano empecé y ahora estoy en la sala de de conferencias de acá que me prestaron estoy en Manhattan no estoy en mi taller un segundito por favor creo que hemos querido hacer para compartir pero a ver ahí lo veo estos son fragmentos de un de un video volvemos atrás bueno que es lo que comentaba no es cierto que los personajes que 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 parecen banales se convierten en narración de una catástrofe bueno en el primer caso no es cierto sabemos que uno de los días más tristes de la historia americana el 22 de noviembre de 1963 lo vamos a mostrar con Lincoln no se escucha bien ahora más o menos se escucha muy muy bajo el volumen está bajo si bajo entonces estoy compartiendo la pantalla Gracias. 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 Y este también es otro personaje que parece gracioso hasta que ocurre la catástrofe. Gracias. 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 Bueno, y acá llegamos, ¿no es cierto, Liliana, a tu obra de teatro, la que presentaste en Nueva York? Sí, también en Buenos Aires. Sí, también en Buenos Aires. La primera vez fue en Buenos Aires en el Teatro Sarmiento. Ah, la primera vez fue en Buenos Aires en el Teatro Sarmiento y después en Nueva York en... Y la última vez en el Teatro Sarmiento y después en el Teatro Sarmiento y después en la última vez en la Escritura Sarmiento, la obra dura aproximadamente una hora en 56 minutos. Realmente recomiendo verla porque es exquisita, pero bueno, lo que sí me divirtió mucho Liliana la parte del subastador, pero duraba casi 15 minutos. pero realmente recomiendo porque es impecable lo que podías pasar es el link para que la gente lo viera en la casa cuando quiera realmente lo pueden ver tranquilo simplemente vamos a presentarla vamos a hacer la presentación y después creo que vamos a abrir las preguntas porque me imagino que hay muchísima gente que debe estar preguntando queriendo hacer preguntas ahora presentamos a Liliana y después vamos a las preguntas este es el principio del video esta es la calle del teatro ahí entran The Kitchen esto es en Nueva York está filmada por Federico Lobianco que me gustó mucho como ha hecho la filmación de la obra el concepto es tuyo y la dirección es compartida con Ana Cisconia ¿no? sí claro sí presentamos un pequeño fragmento y después este pero este es el principio ¿no? cuando esto va proyectado en la pared el título de cada fragmento porque tienen títulos los diferentes fragmentos acá entran los actores hay un par de gemelos por lo que veo ¿no? todos los actores son argentinos menos uno que es norteamericano porque es el que hace la subasta en inglés ¿no? sí, sí, sí en Nueva York se nota se nota y siempre he trabajado con los mismos actores este es Drolas si dura 55 minutos por supuesto vamos a ver esta presentación nada más pero realmente aconsejo darlo después les voy a mandar a todos los participantes el link porque realmente acá le falta el sonido vale la pena ¿hay sonido? ah no tiene sonido él está dirigiendo un cuento un coro ¿no? un coro que se escucha mirando hacia el público pero el sonido se lo deben imaginar ahí aparece ahí apareció un ratito el sonido y se fue ahí está ahí está el sonido bueno Liliana yo creo que ya la gente tiene como una visión de ahora vuelvo a los auriculares bueno tuvo ya una visión de tu obra este por supuesto profundamente agradecidos por hablar sobre cada una de ellas además un poco fue creo compartido la lección de las obras que enviaste menos los videos bueno creo que hay preguntas ¿no Teresa? vas a empezar sí hay muchas preguntas voy a pasar a leerlas ¿me escuchan bien? sí muy bien bueno obviamente que los comentarios de tu obra fantástica la muestra en el Calafa fantástica muchos saludos de los amigos del moderno acá hay un comentario que dice de Rosario Ur para Guieta que el tema del tiempo está siempre presente en tu obra Susana Lescano hace el siguiente comentario Susana Lescano es escultora cordobesa estos personajes que tejen y trabajan son situaciones de mucho esfuerzo ¿serían biográficas? yo creo que es una pregunta Liliana yo creo que se refieren a uno a todos nosotros frente a a la tarea este que es entender de qué se trata este esta vida y demás o sea que todos estamos enfrentados a alguna tarea que nos supera ¿no? y es un poco una metáfora de eso o sea no lo pienso solo en mí sino en general ¿no? ¿se oye? sí 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 perfecto y también hablás en algunos casos de fuerza laboral ¿no? es otro concepto o es el mismo bueno sí la idea trabajar de o sea de es una tarea que hay que hacerla sí o sí ¿no? claro Silvia Paz y Llobre pregunta tema reiterado en tu obra ¿qué significado profundo tiene para vos? ¿hay humor? ¿pero qué relación tiene el humor con tus propias sensaciones al respecto de ese tema? bueno yo creo que el humor es una como una tabla de salvación que nos ayuda a este aceptar ¿no? las cosas este más dramáticas ¿no? este como que el humor es una es una salida inteligente me parece para porque además yo creo que siempre este de alguna manera están juntos lo trágico y lo y lo contrario ¿no? que hay una parte este o sea que es un humor que esconde este algo que no es nada gracioso ¿no? vamos a decir pero o sea porque es como cuando uno se tropieza y se cae y uno se ríe ¿de qué se ríe? ¿no? si en realidad no es nada gracioso entonces a mí me gusta juntar esas dos cosas hacerlas simultáneas ¿no? lo que lo trágico y al mismo tiempo lo cómico ¿no? o sea es que nunca paro de trabajar aunque esté haciendo otra cosa o sea como que es una más que una un trabajo es como una actitud ¿no? o sea que uno va caminando y ve y se para y se da cuenta en las cosas que te interesan por el tema que te interesa ¿no? o sea que en ese sentido como que trabajar no es solamente sentarse a hacer un objeto sino toda la parte que se va creando en tu cabeza y todo lo que vas pensando ¿no? entonces mi rutina de trabajo es no tengo una rutina de que a tal hora voy al taller ni nada este en general voy todos los días ¿no? pero me gustan todas las demás cosas o sea la casa y y hacer la comida o tener amigos o sea todas las cosas que uno hace en la vida ¿no? pero que en general es como que siempre ese camino al taller y el trabajo del taller es lo que impera ¿no? vamos a decir este que de alguna manera aunque uno no esté en el taller y esté lejos o lo que sea la cabeza sigue funcionando y uno sigue este refinando ideas o eligiendo temas o o sea yo creo que el trabajo es constante no sé separar la vida de la obra ahora ese sería el concepto Jimena pregunta que había hecho una pregunta antes a lo largo de tu carrera has ido cambiando de formatos comenzaste con grabado dibujo el arte objeto y por último el teatro ¿te imaginas materializar con un nuevo soporte no explorado? esa sería una pregunta sí bueno lo que sí puedo decir que no es que pasé del grabado al pintor sino que fui haciendo trabajando en las diferentes temas pero que sigo o sea vuelvo al grabado vuelvo al dibujo porque como parto de la idea a la técnica cada idea te pide una técnica y sí puede ser que tenga que inventar alguna porque alguna idea da para algo que no se inventó bueno y Jimena también pregunta por otra parte ¿cómo ves el futuro del grabado? ya que en muchas escuelas de arte se está desplazando por otras disciplinas no yo creo que se sigue haciendo grabado y se va a seguir haciendo grabado porque claro hay otras técnicas que se agregan ¿no? pero yo veo que hay muchas mucho interés por el grabado y se siguen haciendo ediciones y siguen habiendo editores importantes que siguen editando y sigue habiendo exposiciones de grabado yo creo que además el grabado tiene un montón de cualidades por ejemplo el hecho de ser múltiple que son muy importantes que tienen un montón de implicancias no solo estéticas sino también políticas y demás y que si no veo que que sea no creo que existan técnicas nuevas o viejas no es que ay el óleo no se usa más o sea todas las técnicas son técnicas que sirven para cualquier en cualquier momento de acuerdo a la idea pero que no hay de por sí técnicas antiguas ¿no? o sea puede haber técnicas que se inventaron hace mucho pero no que no tienen vigencia clarísima Santiago Ferreira quiere saber ¿qué conceptos crees que unen a tus obras sin importar la técnica que utilices? yo creo que lo que lo une es una preocupación por el tema del tiempo esa es una muy argentina muy borgiana este sí el tema de lo que es la representación en sí del misterio de lo que es la representación es es algo que a mí me parece que aparece por eso uso por ejemplo los figurines ¿no? ese elenco de figurines que me sirven para decir cosas ¿no? este y yo creo que lo une eso y una un sentido una conciencia de de lo extraño que es todo ¿no? entonces este ahí también aparece un poco el humor ¿no? pero que se puede o sea ese tema es inagotable porque nunca nunca tenemos la explicación final ni de lo que hacemos en este mundo ni de qué se trata nada y que el arte es fantástico para para meterse a pensar en esos temas ¿no? claro una pregunta de Antonia de la Torre la ironía de tus situaciones describe una humanidad que se esfuerza por realizar tareas titánicas o imposibles ¿es así tu mirada de las condiciones de vida del hombre actual? ay perdón me lo decís de nuevo porque me estaban hablando de afuera sí cómo no la ironía de tus situaciones describe una humanidad que se esfuerza por realizar tareas titánicas o imposibles ¿es así tu mirada de las condiciones de vida del hombre actual? sí del hombre actual pasado y futuro o sea que siempre uno va a estar si se pone a pensar enfrentado en tareas que lo superan especialmente en el ser bueno de Carolina para todos me resuelta fascinante las figuras de los viajeros de esos sujetos en tránsito con los que también trabaja Cristóbal Toral ¿tenés alguna opinión acerca de su obra pictórica? no bueno pero ay no lo tengo tan tan presente en este momento pero yo creo que todos que los temas importantes son los temas el lugar común ¿no? yo creo que los temas más importantes son los que nos preocupan a todos ¿no? la muerte el amor el sentido de las cosas ¿no? y que por suerte todos tenemos una un ángulo diferente de encararlo ¿no? entonces nos vamos enriqueciendo con la obra de los demás acá hay otra pregunta de Guillermo Roberto pregunta si tenés prevista hacer una obra una muestra retrospectiva de tu magnífica obra en Argentina sí estamos pensando en el Museo de Bellas Artes dentro de unos años pero sí ese es un proyecto que me entusiasma mucho bueno acá hay un comentario interesante dice Liliana Porter pequeñas obras grandes conceptos de Karen y Hugo Pritz-Linson acá Eli Mara Pereira pregunta ¿por qué se considera post-subjectual? post-conceptual sí subjetual dice ¿qué mensaje esperas que llegue al espectador? se considera post-conceptual porque ya el conceptual sucedió y como seguimos viviendo es post-conceptual y el mensaje no, no no tengo ningún mensaje lo único que tengo son reflexiones y preguntas y para compartir no tengo soluciones tengo yo creo que que uno lo único que uno puede aspirar es hacer esa pregunta cada vez mejor y más clara ¿no? pero no a tener respuestas está clarísimo Belén de los jóvenes del moderno dice que percibe una línea literaria entre tu obra y la literatura el cuento la historia es muy fina ¿te gusta escribir? es una actividad cotidiana ¿llegaste vos a inventar historias para tu obra? me encantaría siempre quise me hubiera gustado ser escritora pero la verdad que no he escrito algunas cosas pero nunca sí que pueda decir este o sea hay que estudiar mucho más y trabajar mucho más para porque son siempre este todo formas de decir las cosas que tienen este tienen códigos que hay que aprender ¿no? Perfecto Cecilia Oviedo dice Liliana usa papeles de una calidad maravillosa en sus grabados he restaurado varias de sus obras eso permite repetir revertir deterioros y poner en valor nuevamente sus obras gracias Liliana por las veces que he sido parte de tu obra bueno gracias a ti Silvia Paz y Llobre agradece nuevamente esta hermosa entrevista que muestra acabadamente el fino trabajo y la investigación cuidadosa por parte de las entrevistadoras y la calidez que logran por parte de las artistas muchas gracias también Liliana Porte por su inteligencia calidez y sinceridad muchas gracias Susana Lezcano nuevo escultora cordobesa vuelve a preguntar el tamaño de los personajes y la forma de juguete te permite encontrar situaciones tremendamente dramáticas y se pasa y si pasas rápido es algo simpático y gracioso suavizado de los personajes supongo que es un comentario si es un comentario si bueno lo demás son la verdad son todos comentarios felicitaciones y acá hay otra nueva pregunta ¿cómo se trata el tema de la conservación de tus obras? la última pregunta hay que preguntarle al conservador sí realmente sí es algo que uno no piensa la verdad yo por lo menos bueno Ale Barroto una última pregunta en qué momento y por qué decidiste hacer siempre los mini personajes sí no sé por qué es interesante la pregunta porque yo misma no sé sé que siento que tiene que ser así la relación y que no o sea no me saldría trabajar con objetos más grandes pero no sé por qué yo me acuerdo cuando hice teatro por primera vez con personas un poco pensaba ¿cómo será eso? y de golpe funcionó muy bien pero sí es un tema porque en mis obras no uso uso esa escala pero no lo sé sino que es algo instintivo pues sí yo creo que ya hemos hablado mucho bueno creo que estamos cansados ¿verdad? bueno Liliana de mi parte muchísimas gracias ¿puedo hacer un comentario? sí yo Liliana soy artista la verdad que tu obra la vengo siguiendo me encanta me hace viajar mucho mucho gracias y bueno quería comentarte algo que me pasó con tu obra por eso no lo podía escribir porque era como mucho que con la obra con la obra de del hombre con el hacha en la instalación me pasó que se me vino la obra de de Judy de Judy de la cena de Dirty de Diner Party de Judy Chicago la cena sí fue como que tuvimos ahí un flashback y después cuando la viste la mostraste en Venecia y ahí al toque mostraste mostró la obra Maru la obra de de la de revertir el tiempo y la reconstrucción ¿no? y nada quería comentarlo porque nada tu obra me parece a mí me lleva a eso como como la reconstrucción ¿no? esto del romper y construir y esos procesos ¿no? que el arte tiene de lo indirecto así que bueno me encanta bueno y por último te quería leer te quería leer ¿me vas a hacer una pregunta? sí mira vamos a cortar acá la verdad que muy muy largo se ha hecho y preferimos ir por chat las preguntas si tienen alguna todavía y y si no cerramos este quería bueno mira mi pregunta mi pregunta a ver Ivana Ivana realmente ya se ha hecho muy largo yo soy vecina yo soy yo soy vecina de de la señora Porter vivo en Apple Red Hook en New York y básicamente hacemos las compras en el mismo supermercado y también soy artista plástica y exhibo internacionalmente una de las de las cosas que nos diferencian es que yo no estoy involucrada y yo vivo hace 30 años fuera de Argentina y no estoy involucrada en en los quehaceres culturales de Argentina pero sí me interesa mucho lo que pasa como artista argentina mi pregunta para ella es como artista argentina viviendo en el exterior donde su obra claramente muestra una libertad lúdica narrativa fascinante ¿cómo vive ella y cómo cómo entiende ella este momento de censura que se está viviendo en Argentina desde el punto de vista cultural? ¿Censura? Sí, claro específicamente el tema del señor Rodrigo Cañete desde la crítica cultural porque nosotras al estar en el exterior tenemos muchísima libertad creativa y me parece que no es lo mismo que es lo que esté sucediendo desde el punto de vista de la opinión cultural en Argentina por eso me gustaría saber cuál era su opinión porque al estar yo de afuera y no participando de la parte cultural argentina me parece que ella es una de las personas a las que puedo preguntarle cómo ve este tema no sé ni siquiera quién es Cañete la verdad no sé porque cuando yo leí las firmas de la gente que presentó este la el pedido de cancelación de su premio en Houston la firma suya está en la lista yo creo que no vale la pena que hablemos de ese tema no no pero mi pregunta mi pregunta no pasa específicamente ese es un ejemplo usted no quiere hablar del tema pero yo le pregunto a usted cómo se siente creando en un país como el que nosotros vivimos en la misma zona donde estamos viviendo porque como sabe Apple Red Hook estamos a un pueblo las dos compramos en Manafort las dos nos tomamos el café en Bread Alone entonces desde ese punto de vista de libertad creativa cómo ve usted y cómo se siente al ejercer el poder de cancelación sobre sobre la cultura de nuestro país usted firmó la cancelación ¿por qué la firma? yo ni la verdad nos me parece que podemos hablar por teléfono porque yo no no sé no tengo claro de que estamos hablando y no me parece usted firmó un pedido de cancelación al señor Rodrigo Encañete que fue sometido al Museo de Artes de Houston porque ese señor pero a mí me parece que rendirle un tiempo a ese señor perdón perdón Liliana estamos hablando de la cancelación cultural perdón Liliana me dejás intervenir realmente creo que ya todo el mundo ha hecho los comentarios correspondientes a esta charla me parece también que es un tema personal que en todo caso lo pueden hablar por teléfono con Liliana les agradecemos a todos la participación no sé José Luis si querés hacer algún comentario vos yo bueno como responsable de las charlas agradezco a todo el mundo la participación y como responsable de la coordinación digamos de las charlas y bueno no sé si José quiere hacer algún comentario Liliana de mi parte muy agradecida y fascinada con tu obra te he visto en Buenos Aires te he visto en Venecia y te sigo siempre o sea que muy feliz de tenerte acá y muchas muchísimas gracias por invitarme y la verdad les agradezco mucho y por el interés y por el diálogo bueno Liliana muchas gracias me voy a quedar con una frase que dijiste sostener el hilo es como vivir ojalá sigamos sosteniendo este hilo sigamos viviendo sigamos disfrutando de tu arte sigamos disfrutando de estos encuentros que nos hacen tan bien gracias por tu generosidad gracias a todos los que se sumaron y simplemente les recuerdo que durante el mes de julio los sábados el 24 y el 31 tendremos un ciclo donde María Antonia de la Torre hablará sobre los organismos y los años 60 dos momentos en el arte argentino del siglo XX gracias a todos muchas gracias gracias un placer gracias